¡Suscríbete al canal! audio premium portátil. Es decir, sacamos del estudio de audio profesional un amplificador digital y lo estamos adaptando a la palma de tu mano. ¿Qué significa? Tú con tus audífonos y tu Walkman puedes ir a donde sea con la calidad de audio premium. Esa es la oferta de hoy.